Música Bien señores, estamos de vuelta con esta imagen de la ciudad de Santo Domingo, Ana Mercy Otañez, y quien les habla es Percio Maldonado, queremos dedicársela a Iris Guava, que es la directora del plan social de la presidencia que está con nosotros en este día lunes, donde se dice que el país recobrará las actividades, pero mucha gente está necesitada después del paso del huracán de ser asistido, y tal vez desde el plan de la presidencia, del plan social de la presidencia, tal vez donde más informaciones se tienen de cuáles son las demandas que tienen los distintos sectores del país. Muy buenos días don Percio, merci, gracias por invitarme. Sí, efectivamente nosotros desde el plan de asistencia a la presidencia, pues tenemos un control de cuáles son las necesidades de las personas que fueron afectadas, pues todo el fin de semana se estuvo trabajando, desde el mismo jueves en la tarde, comenzamos a hacer levantamiento principalmente en la zona de Boba, en Nagua que fue la más afectada, en las galeras, en la atravesada de las galeras, en los cacaos de Samaná, y en algunas zonas que no se vieron tan afectadas, pero que sí tuvieron daño como por ejemplo Puerto Plato. El daño principal fue en viviendas, en Nagua hubo 42 viviendas que se quedaron destruidas, eran casas ya muy viejas y de madera, en las galeras 15 casas, que ya de las 15 de ayer me informaron que ya hay 3 construidas, igual en... Pero en la misma zona. Sí, porque en la atravesada el terreno no era el problema. Sino la construcción. La construcción, que son construcciones viejas, entiendes, y además esta es una zona alta que el viento da fuerte. Ahí fueron los vientos. Exactamente, fueron los vientos. En el caso de Nagua, sí no se ha comenzado a construir, porque definitivamente hay que buscar un terreno apropiado, porque no se pueden volver a construir, porque lo de Nagua fue una mareada, porque están en la misma orilla de la playa. Ustedes que tienen ya los registros de cada zona, en el caso de Nagua, que no se ha comenzado a construir por lo que usted acaba de explicar, ¿dónde están esas personas? ¿Cuál es el seguimiento que le está dando el plan social? Bueno, nosotros estamos día a día metidos allá en esa zona, primero supliéndole alimentos, y por ejemplo, hoy en la mañana estoy preparada ya para partir. Sí, usted está en ropa de pelea. Se le nota que está lista. Exactamente, estamos listas para partir y vamos a ir a entregarle a las personas que perdieron en sedes, como las etúfas, los tanques de gas, las camas principalmente. ¿Dónde están esas personas? Esas personas están algunas en casas de familiares, y hay albergues también donde esas personas están pernotando, y entonces a través de la gobernación y directamente el plan social, pues le estamos supliendo la alimentación, ocupándonos de ello. ¿Esos albergues incluyen escuelas? No, no, no son escuelas. ¿Ya no hay escuelas? No, todas las escuelas ya, todas las escuelas se desocuparon. Están desocupadas. Las escuelas están todas. Disponibles para recibir alumnos hoy. Exactamente, una de las principales preocupaciones del presidente era la ocupación de las escuelas, porque tuvimos la experiencia de George, donde hubo escuelas que durante seis meses estuvieron ocupadas. Entonces, por eso se trabajó buscando albergues que no fueran necesariamente las escuelas, y que si en caso de emergencia, bueno, pues se usaran las escuelas, pero que se tuviera un plan B, que cuando pasara el fenómeno, esas personas pudieran ser trasladadas. A mí me llama la atención justamente el que vayan a recibir en Ceres, esas personas que no están en sus hogares. ¿El gobierno tiene algún plan de alquilarle alguna vivienda para recuperar esos espacios en los que se le construye ya su vivienda de manera definitiva? Mira, realmente no le vamos a entregar a las personas que perdieron las casas. Le vamos a entregar a las personas que tienen sus casas, que se le maltrató el techo, nosotros le vamos a colocar el techo, y le vamos a entregar los enseres que perdieron, a los que tienen sus casas, los que no tienen las casas. Entonces, nosotros esperamos que el INVI, que es el responsable de resolver el asunto, nos avise que están listas, y entonces nosotros vamos y le entregamos. Hasta ahora se supone que ya tienen un terreno visto, y que eso es cuestión de antes de 30 días, ellos deben de estar mudados en sus casas. Hasta ahora eso entiendo que es lo que va a pasar. Así que el gobierno tiene la decisión de reponerle las casas a esas personas. Sí, a esas personas, pero en otra área. En otra área, y ya yo estuve allá el viernes, y ya algunos comunitarios y eso plantearon de algunos terrenos que habían visto, el gobernador estaba en control de eso, y entiendo que ya en pocos días se va a estar iniciando la construcción, y yo entiendo que antes de 30 días esas familias van a estar mudadas. Fuera de este fenómeno, que nos afectó ligeramente, y que si entraba, pues era el temor de toda una población, sin importar dónde viviera, el plan social de la presidencia tiene un sinnúmero de programas, en beneficio de aquellos que no tienen las mismas posibilidades, y que viven quizás en zonas muy vulnerables. ¿Qué están haciendo ustedes? Mira, nosotros tenemos un plan, un proyecto que se llama El Plan en tu provincia, donde nosotros estamos impactando zonas vulnerables, tratando de llevar la alimentación casa por casa, de ver qué se puede mejorar en esos hogares, por ejemplo, estamos tratando de ver si sustituimos todos los fogones y anafes por estufa y tanque de gas, nosotros tenemos un aproximado de 109 mil familias, que utilizan todavía carbón y leña, en el interín de tres años vamos a sustituirle, hasta ahora ya hemos sustituido un promedio de 5 mil, pero las constantes lluvias no nos han permitido ejecutar el proyecto al tiempo que se debía, porque cada vez que pasa un fenómeno de esta naturaleza, pues tenemos que interrumpir el proyecto y continuar y atender esto. Pero además de todo, nosotros tenemos, por ejemplo, un programa para menos válido y personas mayores, donde nosotros vamos a sus casas, vemos cómo viven, le mejoramos las condiciones de vida, si necesita una nevera, si necesita una estufa, si necesita una cama o un abanico, necesita mejores condiciones, ponerle el techo de sus casas, y si es mejoramiento de sus casas, llamamos al INVI para que el INVI haga la parte que le corresponde, entonces ya a esas personas nosotros las dejamos en ese programa, se les manda su medicina fía, se les manda alimentación permanente todos los meses, y de esa manera pues nosotros vamos paliando, vamos cada mes sumando cierta cantidad de familias que están en esas condiciones, principalmente las personas menos válidas y los niños, niños con discapacidad, niños enfermos, entonces también nosotros le damos servicios de salud, nosotros tenemos una unidad médica con 43 médicos y 18 odontólogos, y ahí tenemos 12 especialidades, entonces esas familias nosotros las trasladamos completas a nuestra unidad médica y le hacemos estudios de todo lo que sea necesario para ver el estado de salud en que están, por ejemplo encontramos una familia en agua que cuando la trasladamos aquí, todos incluyendo la madre estaban desnutridos, porque la alimentación que estaban tomando no era la correcta, pues ya a esa familia se le asigna ensure para los niños, hay una niña que es raquítica, esa niña ahora en este momento está interna en el Robes-Ri Cabral, nosotros le estamos dando seguimiento, hasta tanto que la llevemos, una niña de 14 años que había en esa familia, salió con un problema en el estómago, también nosotros le estamos dando seguimiento, pero esos son el proyecto de las familias del plan, y así sucesivamente nosotros pues trabajamos en lo que cuando no tenemos emergencia, nosotros estamos trabajando con la gente, de cerca con la gente, escuchando también allá llegan todos los días cantidad de solicitudes de ayudas médicas para operaciones de solicitud de medicamentos que también nosotros atendemos, ahora mismo en esta semana vamos nosotros a firmar un acuerdo con todos los hospitales, que nosotros son 28 hospitales, donde nosotros vamos a firmar acuerdos, para que las personas que lleguen hasta nosotros con un problema de salud, nosotros los vamos a referir a esos hospitales, y le vamos nosotros a dar seguimiento, y que en vez de que por ejemplo ese paciente vaya a una clínica, que a lo mejor no tiene ni siquiera las condiciones para tratar su padecimiento, nosotros lo mandamos a un hospital especializado, y nosotros apoyamos económicamente el hospital, en la medida de nuestras posibilidades. ¿Por qué hay que firmar un acuerdo, Iris, si son de un mismo gobierno, de un mismo sistema? ¿No es fácil para una entidad como el Plan Social referir a un enfermo porque haya hecho un operativo en determinado punto del país y encuentre una familia en condiciones críticas? ¿No es lo mismo que con una simple llamada, con una gestión, llegue y no...? ¿O es que Plan Social está chocando con el Ministerio de Salud? No, 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 absolutamente, por el contrario, nosotros simplemente somos apoyo, nosotros somos apoyo y trabajamos coordinado con salud, coordinado con salud, por ejemplo, ayer nosotros hicimos operativo en cinco puntos vulnerables, cinco puntos que fueron empatados, en Samana nosotros hicimos operativo en cuatro sitios, y también hicimos en agua, operativo médico que lo hacemos casa por casa, porque lo que buscamos son los febriles, por el asunto de la leptopirosis. ¿Ha encontrado casos difíciles que llame a la alerta del Ministerio de Salud Pública? Bueno, ahora en el día de ayer no encontramos casos que nos llamara la atención, en la temporada pasada sí, nosotros en el levantamiento que hicimos en la Isabela, llamamos la atención, mira, aquí tenemos leptopirosis, en el Bajo Yuna también detectamos que teníamos leptopirosis, porque en las visitas tú te das cuenta, cuando las personas tienen una fiebre muy alta, cuántos días tú tienes con la fiebre y eso, y nosotros pues los referimos, pero en realidad, mira, lo del acuerdo no es porque, claro, el plan social refiere y recibe, además los hospitales están en el deber, en la obligación por ley, de recibir cualquier paciente que llegue a sus puertas, lo que pasa es que, por ejemplo, los casos que nos llegan a nosotros, son casos de alto costo, que a veces los hospitales no tienen quizá la facilidad, ¿qué te digo? Por ejemplo, ponerle una válvula a una persona, el hospital muchas veces no tiene la posibilidad de la válvula y la persona tiene que esperar hasta que consiga una parte del dinero, etcétera, etcétera, nosotros entonces entramos en esa parte, ¿por qué firmamos un acuerdo? Porque ahí nosotros establecemos hasta dónde llega nuestra responsabilidad, pero además de todo, ya es un asunto de que nosotros no tenemos que hacer la llamada, sino simplemente enviar al paciente, y es una forma de nosotros estar más cerca, de nosotros estar más comprometidos, y además de todo, nosotros también podemos darle ciertos... De asumir costos. Exactamente. Es lo que quizás más preocupa a los hospitales de nuestro país, que a veces no tienen cómo suplir determinados estudios, como el que usted acaba de mencionar, para cualquier paciente. Sí, porque a medida que hasta tanto nosotros no tengamos la cobertura total del seguro subsidiado, pues van a presentarse problemas, cada vez hay menos problemas, porque el seguro subsidiado ha ido remediando la situación, pero mientras tanto nosotros tenemos una cobertura, que tengo que decir que es un logro muy grande en República Dominicana, la gran cobertura que nosotros tenemos, tenemos un 72% de cobertura de salud, donde hay un 32% de las aseguradoras privadas, y un 40% del Estado, nosotros tenemos un buen puntaje en América Latina, en cuanto a personas aseguradas que tenemos, pero es un asunto de tiempo, un asunto de que no es solamente tú decir, mira, yo te doy el seguro, es que cada vez que se le da un seguro a una persona, hay que sacar un fondo para esa persona, pero realmente yo te puedo decir que he caminado el país entero, que nosotros hemos avanzado bastante en salud, bastante nosotros hemos avanzado en salud, porque de tú ver un hospital ahora y ver lo que eran antes, ahora hay buenos hospitales, incluso a veces yo le digo a las personas que, mira que yo tengo el niño interno en tal clínica, mija, saca ese niño de ahí y llévatelo a tal hospital, porque nosotros tenemos hospitales con especialidades, traumatológica, cardiológica, o sea, que son muchas veces mejores que muchísimas clínicas, aquí hay hospitales que están muy preparados. Iris, usted que está metida ahora en el corazón de la ballena y conociendo la realidad social del país, ¿qué cosa puede hacerse desde el gobierno o la sociedad para no esperar el otro fenómeno y que actuemos entonces sobre la base de las urgencias del que tiene hambre, del que pierde la casa? Porque esas casitas con zinc frágil, con techo al lado del río, existen, están ahí, todos los estamos mirando, ¿qué cosas podemos hacer en tiempo de paz, entre comillas, ¿verdad? Mira. Para ir, digamos, en acciones preventivas. Mira, yo pienso que lo que está haciendo el gobierno está yendo en esa dirección, por ejemplo, La Barquita es un ejemplo de ello, yo, es, hay programas del presidente de que se van a hacer asentamientos para esas zonas vulnerables, yo te podría decir que por lo menos cada año se va a mejorar una parte. Ahora, realmente, yo creo que el problema principal no es ni siquiera movilizar toda la gente, hay que movilizarlas, pero lo que hay que hacer es, lo que el presidente tiene ya trabajando para hacer, es evitar que la gente se coloque en la zona vulnerable, porque el problema es que la gente vuelve y se coloque en la zona vulnerable. Yo te puedo decir que la temporada del año pasado en Gran Diablo, en La Isabela, nosotros estuvimos muchos días allá y de un día para otro yo subo con la hermana del presidente a hacer el recorrido y veo que hay, que limpiaron un espacio al lado del río donde se habían llevado el río las casas. Yo le digo al chofer, párate y me bajo, y digo, ¿quién es que está limpiando ese terreno? Era el síndico que lo estaba limpiando. El síndico estaba limpiando un terreno para hacer una casa en la orilla del río. Entonces... ¿Para una casa de él? No, para las personas, para las personas. Pero el síndico no tenía, había perdido la noción, no tenía conocimiento, no se comunicó con nadie del gobierno para tomar esa decisión. No, porque los síndicos, mira lo que pasa, son gobiernos municipales. Exactamente. Y además de todo, son ellos los responsables por ley, de velar por la margen de los ríos en sus demarcaciones. Entonces, él asienta a la gente ahí para que la gente cuida el río. También, en ese sentido, hay mucha irresponsabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Isabela? ¿Por qué se inundó la Isabela? Construyeron un edificio encima de una cañada y le dejaron unas alcantarillas de este ancho, a la cañada, por debajo del edificio. Oye, qué idea. Por supuesto, cuando tres pequeños ríos, que cuando yo lo vi, cuando yo fui, y ese fue el río que se llevó la casa, yo no lo puedo creer. Era un río, un chorrito de agua. Hasta que crece. Hasta que crece. Cuando crecieron los ríos, se paró el agua ahí, los árboles que trajo, cerró las pequeñas alcantarillas y se hizo un charco de agua en el centro de la ciudad que permaneció por día y eso fue lo que disparó la leptopirosis. A veces la imprudencia también, la falta de conciencia también lleva a que esas cosas pasen en Tamboril. construyeron una cancha en el lecho de un río. En Vicente Noble también construyeron en el lecho de un río. Cuando vino el río, se dividió entre ellas, agarró a tres pueblos. Pero, por ejemplo, ese edificio de la Isabela no pasa por los procedimientos de control del Estado. Claro que sí, claro que sí, pero hubo irresponsabilidad, eso no aprueban en la zona y hubo irresponsabilidad y eso también afecta, pero... Pero los campesinos siempre decimos que el río, no importa el tiempo que sea, vuelve a su cauce. Vuelve a su cauce. Yo crecí escuchando a mi abuelo y mi mamá todavía lo dice. Históricamente, lo de Clavellina, por ejemplo, fue un río que tenía 80 años, que no crecía. Y la Mesopotamia y la Mesopotamia y la Mesopotamia en Santiago, en San Juan de la Maguera también fue un río. Entonces, no se puede prevenir, no hay una manera de que todos los organismos del Estado se pongan de acuerdo. Obligatoriamente los gobiernos municipales tienen tanta libertad que no hay una persona que los supervise para evitar después esas tragedias tan grandes. Se están tomando los correctivos del lugar. El presidente está tomando los correctivos del lugar en eso y está, dijo que hay que ser enérgico en ese sentido porque es la única forma de evitar esos riesgos. No permitir que la gente se asiente en área. Por eso también se está tratando de ver, de darle título a la gente para que se realmente construyan casas donde deben de construirla, no en la orilla del río porque al final eso se convierte en un gran problema. Por ejemplo, nosotros como plan social asistimos todas esas zonas vulnerables y nosotros mismos a veces sentimos que estamos corriendo riesgos. Nosotros vamos a casa que cuando tú entras en la orilla del río está dentro. Aquí en el mismo Osama. Y la sala y el sanitario dentro del río. Dentro del río. Dentro del río. Pero usted da una vueltecita en el Osama en cualquier yatecito y lo que se divisa en muchas de esas casuchas son grandes pantallas planas de televisión, gente que tiene comodidad ahí adentro y que no tiene una supervisión. Sí, porque la gente, tú sabes, es el modo viviente, pero básicamente, mira, ahí hay un gran asentamiento, un gran asentamiento de personas que viven en situación muy vulnerable, pero te voy a decir, la medida más importante que está tomando el gobierno para evitar eso es la inversión en las visitas sorpresas, en los campos, porque esa capitalización de esa zona es lo que va a evitar esos cinturones de pobreza, porque esas son la gente que vienen de los pueblos, no tienen dónde vivir y enganchan tres cartones y se mudan ahí, a medida que nosotros evitemos esa migración del interior para acá, esos cinturones de pobreza van a disminuir, van a disminuir, pero mientras tanto, tú sabes, hay que buscar la solución, el plan social se dedica a eso, nosotros, por ejemplo, caminamos toda esa margen del río Sama, ¿qué ayuda le dan a esas personas? Mira, nosotros hacemos operativos de alimentos y le sustituimos las camas, le sustituimos algunos enseres, sequeamos los niños. No motiva eso, a que esa gente le diga a sus otros familiares en el campo que se arriesguen, que después el gobierno te dé una casa, que viene la gente del plan social y te da un colchón o te da la estufa, a veces el no poner a la gente a ganarse las cosas no puede motivar a que venga a buscar lo fácil. Mira, realmente es así, la gente cuando consigue las cosas fáciles, no entiende, tú sabes que ese es el modo vivendi, pero lamentablemente en todos los países del mundo hay uno de los más desarrollados, tiene que tener los planes de asistencia porque mientras tanto tú lo piensas en sentido del adulto, pero hay otra parte que tú tienes que asistir que son los niños del adulto, o sea, tú vas a una de esas casas y tú dices, pero mire a este hombre, yo tenía que darle un colchón en vez de él irse a trabajar, sí, pero ese hombre tiene tres niños que tú tienes que apoyarlos, que duermen en una colcha en el suelo, entonces tú tienes que darle una cama, tú tienes que ayudar a que esos niños sigan adelante, o sea, porque en esa pobreza extrema hay esa parte, por ejemplo, nosotros vamos, a los sitios y vemos los niños y cosas, mire don, usted quiere que le llevemos a los niños al médico y mandamos un vehículo, recogemos a los niños y los llevamos allá a la unidad médica, los chequeamos, les damos alimentos, hasta ropa, nosotros les damos. La familia social es sumamente importante y muchos de nosotros la valoramos, lo que me preocupa que a veces resolver tantos problemas no motive a esos padres a salir de esa situación, sino que invite a otros familiares a hacer lo mismo que hizo fulano para recibir. Mira, no tiene el gobierno que ayudarlos, ni siquiera para ellos decidir venir para acá, porque es un asunto de supervivencia, es un asunto, si en el campo yo no estoy haciendo nada, me voy para la capital, entonces el que vive aquí vaya al campo, coge prestado para ir al campo echar cosas, decir que estoy bien en la capital aunque se lo esté llevando el demonio, tú sabes, y arrancan para acá la misma historia de Nueva York, aquí hacen los cheques, aquí hacen los cheques, para venir aquí a hacer, tú sabes, a decir que están bien y todo el mundo quiere ir para Nueva York y sin embargo, fíjate lo que está pasando ahora, los Estados Unidos están dando visas a personas que nunca en la vida calificaban, nunca calificaban, yo estoy hablando de choferes, deporteros, o sea, gente común y esa gente no se está quedando en los Estados Unidos, no se están quedando en los Estados Unidos, yo pensé, esto están haciendo, será un experimento o algo, a ver qué es lo que está pasando, la gente no se está quedando allá porque ya la gente sabe que aquí tiene su modo de vida, gana su chelito, y van allá a Nueva York y ven que la cosa no recogen los cuartos en la calle, que los 20 dólares no se encuentran en la calle, igualmente la gente del campo, a medida que ellos vean que allá tienen una forma de vida, pues no van a venir a trasladarse hacia aquí, pero básicamente, mire, el plan social es asistencia, es asistencia que definitivamente ningún país puede retraerse de ella, e ir en auxilio de las personas vulnerables, y nosotros como tenemos una estructura tan efectiva a nivel nacional,